hola qué tal bienvenidos una vez más al canal del grinch energético y compañía en el vídeo de hoy os voy a mostrar ejemplos de facturas de tarifas indexadas y las vamos a comparar con la tarifa regulada pvpc llevo tiempo recopilando información os voy pidiendo ayuda me vais enviando facturas también me vais enviando el fichero de consumos que se saca de la distribuidora para hacer bien las comparaciones y para que veáis ejemplos claros algunos ejemplos positivos en el sentido de que sale mejor que en pvpc y otras en cambio pues salen facturas peores que en pvpc por varios motivos ya lo veremos hay varias opciones aquí el tema fundamental aquí es que sea una tarifa de confianza vale ya sabéis que este año en el a partir del 1 de enero del 2024 pvpc es diferente ya no es una tarifa 100% indexada al mercado diario hay una mezcla de componente a futuros y esto hace que sea más caro que las tarifas indexadas y no hay engaño es un hecho se puede ver y se puede contrastar con facturas reales que es un poco el objetivo de este vídeo vale más adelante pues veremos en detalle cada una de estas tarifas indexadas veremos las fórmulas veremos qué diferencias hay con la fórmula que hay que define la tarifa regulada pvpc y muchas más cosas vengamos con el vídeo bien y para empezar os tengo que decir de forma muy resumida qué es lo que voy a hacer en este vídeo y qué recursos voy a necesitar y como vosotros también podéis hacer lo mismo desde vuestra casa vale en primer lugar súper importante lo llevo diciendo en el curso desde el primer capítulo hay que registrarse en vuestra distribuidora aquí tenéis los vídeos que hice sobre las principales distribuidoras que hay en españa y aquí abajo en las descripciones os dejaré el enlace para que bueno si no os habéis registrado aún lo hagáis porque necesitáis sacar unos ficheros de consumo consumos que tenéis de vuestra distribuidora para poder hacer este tipo de simulaciones una vez tengamos el fichero de consumos extraído de la distribuidora simplemente tenemos que entrar en esta página web vale que os dejaré también por aquí abajo es un simulador de factura de para pvpc vale precio voluntario para el pequeño consumidor pvpc vale simplemente tenéis que clicar aquí para empezar y hacer la simulación de factura con esos datos de consumo en el siguiente paso sólo tenemos que introducir nuestro código postal y luego introducir bueno seleccionar el fichero que hemos descargado de la distribuidora tan sencillo como esto continuar y seguimos luego introducimos nuestra nuestras potencias contratadas en punta tanto en punta como en valle vale y si tenemos un contador monofásico o trifásico vamos a suponer en estas simulaciones que no tenemos el bono social vale vamos a hacer el caso más simple y tan sencillo como esto de esta forma tenéis una simulación de la factura aquí tenéis el total que habría que pagar estando en pvpc para eso esos consumos vale y los detalles del término fijo término variable etcétera etcétera vale si clicáis aquí en ampliar datos os saldrán datos más específicos más concretos y podréis ver por ejemplo a qué precio se están cobrando la energía con los peajes los cargos todo incluido bueno menos menos impuestos vale aquí en este caso estamos hablando de 15 céntimos en punta 86 céntimos en en llana y 6 céntimos en valle vale y el precio medio del término variable de lo que es el consumo de energía y no sólo voy a comparar la factura con pvpc también voy a comparar lo que sería la factura con una tarifa indexada pura vale basada básicamente en la tarifa indexada de próxima energía que tiene como nombre tarifa cristalina porque intenta trasladar todos los componentes del mercado al cliente por lo tanto pensamos que es una buena forma de comparar tarifas entre tarifas indexadas y también comparar con pvpc vale lo explicado muchas veces de incluso hay un vídeo que habla sobre el este fantástico esta fantástica herramienta este bot que se llama fotovoltaica bot que está en telegram vale donde podéis adjuntar también ese fichero csv que he dicho anteriormente y os va a hacer un análisis de consumos os va a decir en cada periodo en punta el consumo que tenéis y que cuál es el precio medio de ese consumo tanto en llana como en valle vale y luego el precio medio global dijéramos vale y todo esto pues os va a hacer una serie de análisis os va a sacar un montón de datos si queréis saber cada uno de estos iconos qué significa pues lo que dice aquí aquí su creador vale el botón s o s es tu amigo vale usar de este botón usar también el vídeo que os he dicho antes que estaba por aquí arriba también lo dejo por aquí abajo en las descripciones y bueno básicamente lo que vais a poder ver aquí es lo que sería una tarifa indexada pura sin ningún tipo de margen por las potencias contratadas ni por la nada de nada vale luego pues salen también facturas con precios fijos o tarifas indexadas como por ejemplo esta tarifa indexada de met o el plan dinámico de bonpreu o bueno muchas otras tarifas que incluso podéis personalizar podéis añadir aquí por ejemplo yo estuve haciendo diferentes pruebas con la tarifa de próxima energía som energía indexada etcétera etcétera vamos a con la primera factura en este caso de som energía con su tarifa indexada vale es una tarifa que tiene un pequeño margen en las potencias y tiene un margen de dos céntimos por consumo vale es una tarifa que usa una fórmula recomendada por la cnmc que ya trataremos en su momento y bueno como podéis ver aquí a pesar de ese margen en las potencias y ese margen en el consumo fijaros que la factura que es de consumos de febrero y de marzo vale para que tengamos claro bueno un poco las fechas los precios que eran relativamente bajos en las tarifas indexadas una factura de 22 con 19 euros donde en pvc hubiera sido 22 con 55 más cara aunque también hay que recordar esto fijaros esto que tengo aquí en círculo el círculo este azul fijaros que el bono social se está pagando más ahora en pvc que en cualquier tarifa porque pvc estuvo bastante tiempo sin pagar el bono social y bueno pues ahora tienen como una especie de deuda y la están recuperando vale simplemente es eso por lo tanto está claro que si aquí descontamos esta diferencia pues entonces saldría pues un poquito más caro la factura de som energía que la factura en pvc fijaros si aquí descontamos esta diferencia saldría por menos de 22 euros y aquí 22 con 19 y qué más podemos sacar bueno pues tenemos aquí los datos del bot donde podemos comprobar que para este consumo en punta pues tenemos este precio medio de la energía de 13,6 céntimos el kilovatio hora vale en llana 6,5 y en valle 3,58 vale y en cambio en pvc tenemos estos datos 15 céntimos 8,6 y 5,9 prácticamente 6 prácticamente si os fijáis bien hay como unos dos céntimos de diferencia entre estos precios vale y bueno lo que dice el bot también es que si tuviéramos una factura de una tarifa indexada sin ningún tipo de margen tendríamos que pagar 18 euros de forma que de 18 a 22 pues hay unos 4 euros de margen y en este caso pues saldría más o menos igual a la par una factura en som energía que en pvc vamos ahora con la tarifa plan dinámico de bompreo vale tarifa plan dinámico de bompreo donde los precios de las potencias son mínimos según el boe y se paga un céntimo por kilovatio hora consumido vale de margen fijaros que bueno aquí hay un tema de autoconsumo de batería virtual pero es mínimo 0,07 es despreciable vale vamos a comparar el total que sería 18 con 62 menos de 19 euros con estos 21 con 14 más de 21 pero hay otra vez el mismo problema que antes con el tema del bono social es igual si descontamos aquí un euro son 20 20 euros vale o 20 y algo 20 contra 18 62 está claro en este caso que la factura con bompreo es más económico vale más económica 100% en este caso para datos de también de febrero y marzo fijaros 28 días y aquí tenemos volvemos a tener otra vez aquí pues para el consumo de que hay en esta factura en los precios medios en punta en llana y en valle y volvemos a ver esta diferencia con los datos que arroja el pvpc vale fijaros aquí el consumo el precio medio del término variable 9,6 céntimos y aquí 7,4 están esos dos céntimos de diferencia lo que dice el bot sobre una tarifa una factura indexada sería 17 euros sin ningún tipo de margen y de 17 a 18 con 62 pues hay apenas un euro y poco más vale un margen bastante pequeño con esta tarifa de bompreo tarifa plan dinámico y otro ejemplo de bompreo plan dinámico donde 31 con 109 sale inferior a 34 con 76 en pvpc vamos ahora con la tarifa indexada de octopus octopus flex y donde normalmente normalmente tienen una un pequeño margen en las potencias y luego un margen mínimo en el consumo de energía de 0,5 céntimos por kilovatio ahora consumido pero hay que mirarlo bien esto porque a veces pues la oferta que en la web tiene un precio más elevado con las potencias contratadas en este caso fijaros fácilmente cómo podemos comprobar en esta factura que aquí se pagan 936 9 con 36 por la potencia y en cambio en pvpc se hubiera pagado menos y eso que pvpc también tiene un margen por las potencias contratadas vale esto es importante pero en cambio por la energía 16 con 59 contra 26 con 49 el total que es lo que nos importa 33 con 30 versus 44 con 58 aquí se paga mucho más en pvpc que con esta tarifa indexada de doctor pues bueno y los detalles de el bot pues muestran pues otra vez esa diferencia en el precio medio de de más de dos céntimos incluso en este caso vale 48 hasta aquí 77 3 una diferencia sustancial de 2,5 céntimos vale importante y luego lo que dice el bot respecto a una tarifa indexada pura 32 euros versus 33 con 30 bueno pues aquí un poco lo que se observa es que bueno a pesar de tener ese sobrecoste en el precio de las potencias es como si tuviera aquí un precio de la energía de una esa tarifa indexada un precio por debajo incluso del mercado hay algo aquí que no me cuadra porque sale demasiado bien con octopus vale por lo menos con esta tarifa con estos precios de potencia esto habrá que analizarlo bien con las condiciones al contratar la tarifa segunda factura que me habéis pasado algo algo menos de 25 contra 28 aquí están también todos los datos para contrastar comparar vale también bueno si miramos la indexada pura pues dos euros menos de tres euros de diferencia está muy bien otra factura 23 por menos de 24 contra 28 también y 22 contra 23 o sea va muy bien también y otra cuarta factura 17 está pues tiene menos consumo evidentemente 17 contra 19 prácticamente bueno aunque hay que descontar esto de aquí porque ya sabemos que ésta tiene un valor bastante elevado pero en todos los casos que hemos visto que son ejemplos que me habéis enviado vosotros sale mejor en octopus con esa tarifa indexada que en pvp por otros lados tengo que comentar una novedad importante e interesante una nueva tarifa que va a sacar octopus seguramente mañana donde pretende bonificar el 50% de toda la energía que se consuma desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde vale en siguientes facturas las condiciones son bueno de una tarifa indexada sin ningún tipo de margen por las potencias ni por la energía y pagando una cuota mensual de cuatro euros al mes y además estará de momento que yo sepa limitada a los 5.000 primeros suministros todo esto y más lo hablaremos como siempre en el grupo grinch octopus energía en telegram vamos ahora con la tarifa cristalina de próxima energía fijaros que son consumos de febrero y de marzo son grandes consumos vale importantes consumos y fijaros que el total a pagar con próxima energía son 101 euros con 77 prácticamente 102 euros y con la tarifa regulada pvp saldría a pagar 122 euros bueno podemos descontar aquí algo por el problema este del bono social pero estaría alrededor de 122 euros y por otro lado pues el bot indica aquí que la factura de una tarifa indexada basada en la fórmula de la tarifa cristalina de próxima sale 97 euros sin ningún tipo de comisión pero aquí hay que añadir fijaros la comisión de gestión que son dos euros y también hay que añadir las garantías de origen que el bot no usa para el cálculo total de la factura de esta tarifa indexada pura vale entonces si sumamos 97 más 6 pues ya saldrían estos 102 103 euros lo cuadra bastante bien y he dicho cuadra bastante bien pero no cuadra a la perfección a pesar de que esta tarifa cristalina es bastante transparente jorge morales el director de próxima energía desde siempre ha intentado que sea lo más transparente posible ha puesto en la página web la fórmula de donde salen todos los componentes aún así es casi no voy a decir imposible pero es muy complicado de reproducirla al 100% hora por hora y saber exactamente los precios y relacionado con todo esto pues os tengo que dar una noticia a partir del 1 de junio la tarifa cristalina cambia la fórmula y será una fórmula entre comillas más sencilla usando componentes que están en pvp por lo tanto será mucho más predecible de un día para otro se sabrán exactamente los precios y además será 100% reproducible esto lo demostraremos más adelante con facturas tendremos que esperar un tiempo evidentemente aquí podéis ver otro ejemplo con consumos de marzo y algunos días de abril de 41 con 44 a prácticamente 46 euros que realmente son más bien 45 si descontamos esto no por limita este del bono social llegamos al caso de meta energía es una factura con bueno con excedentes con panel solares con batería virtual pero lo vamos a centrar básicamente en el término de energía porque hemos encontrado un margen extra adicional oculto como queremos llamarle de aproximadamente pues un céntimo por kilovatio ahora consumido vale estamos hablando con ellos para intentar entender de dónde viene esta diferencia vale porque por ejemplo aquí por ejemplo no está el bono social entonces el bono social lo está metiendo dentro de el precio de la energía no y puede ser que haya algún concepto como las garantías de origen o el fondo nacional para la eficiencia energética etcétera etcétera que por el motivo que sea pues ellos paguen más o haya algo que desconozcamos vale estamos intentando entender esto pero fijaros el ejercicio que hemos hecho cogemos por ejemplo el precio de la energía en punta vale que serían estos 12 3 céntimos el kilovatio hora y le sumamos el precio de los peajes y cargos vale esto nos da estos 20 céntimos y hacemos lo mismo con la con el precio en llana y en valle vale serían unos 12 2 y unos 76 vale como met tiene un fin un margen de 1,75 céntimos por kilovatio hora consumido que si lo elevamos a pérdidas le aplicamos un 20% aproximado de pérdidas sería 2,1 céntimo pues ahora vamos a quitarle esos 2,1 céntimos para ver el precio sin el fin sin el margen serían estos valores de aquí 17 con 9 10 con 1 y 5 con 5 y esto con que lo vamos a comparar pues vamos a compararlo con la tarifa indexada pura que indica el bot estos 16 con 78 389 y 43 vale y si hacemos esta comparación de estos valores simplemente vemos que hay una diferencia de alrededor de un céntimo 1,2 céntimos el kilovatio hora vale y esto es una cosa que podéis hacer todos vosotros y nos puede hacer dudar de que hay algún problema en la tarifa en la fórmula o hay algún margen que desconocemos o a lo mejor es un error que tiene la comercializadora hay que hablarlo hay que preguntarlo y hay que denunciarlo y ojo que aún hay más me ha llegado otra factura donde haciendo el mismo análisis que antes me sale un margen extra de 3,6 céntimos por kilovatio hora creo que la diferencia está en que esta tarifa está definida y vendida a través de selectra esta empresa que hace como compras colectivas y ofrece tarifas a buen precio pero evidentemente ellos se llevan una buena comisión estoy hablando con med sobre este tema vale para intentar entender estos márgenes entre comillas ocultos que bueno o desconocidos que no entendemos vale y también estoy hablando con la persona que me ha pasado esta factura para ver si en el contrato se indica que el margen comercial es de pues yo que sé de 3 céntimos para selectra vamos ahora con un caso curioso interesante el caso de las empresas de telefonía que ofrecen energía a precio de coste muchas veces dicen te ofrezco a precio de coste porque hay una cuota mensual pero si tú eres cliente de pp phone en este caso pues te la quito te la descuento por lo tanto la energía a precio coste pues fijaros lo que pasa con este este caso 37 euros y algo el propietario de esta factura me ha dicho que esconda datos para que no deduzcan quién es el cliente y no tenga represalias cosa que encuentro absurdo pero bueno yo lo he hecho 37 euros y algo vale cuando en pvpc sería menos vale primer caso en el que sería menos en pvpc fijaros que la tarifa indexada pura nos indica serían unos 30 euros versus estos 37 37 euros de margen aquí adicionales por la patilla cuando le están haciendo ver al cliente que están cobrando nada extra por la energía a precio de coste básicamente pero fijaros aquí 17 con 8 céntimos comparado con 15 con 7 en pvpc y comparado con menos de 14 céntimos en una tarifa indexada pura sin ningún tipo de margen y lo mismo podemos hacer con la hora llana y la hora punta vale un auténtico despropósito vale y esto es lo que podéis hacer vosotros vosotros podéis podéis hacer este mismo análisis con estas herramientas son gratuitas y están disponibles para todo el mundo si no me podéis enviar las facturas y el fichero de consumos y lo haré yo por vosotros y fijaros lo que dice pp phone pp energy en este caso cuota mensual de 3 euros esta cuota será descontada en caso de que el cliente tenga el servicio de telefonía pero fijaros que en la fórmula ya lo veremos esto más adelante cuando analicemos las fórmulas en la fórmula de la tarifa indexada hay un componente cop coste horario operativo de gestión tal y cual y cual que dice que adicionalmente habrán gastos derivados de la actividad de comercialización en el mercado liberalizado vale y este parámetro tiene un valor de 32 céntimos porque lo bate ahora es decir que está metiendo aquí un sobrecoste que evidentemente es para cubrir salarios y bueno que sea viable la empresa porque seguramente esta empresa subcontrata está subcontratada por otra empresa que es la que realmente sabe de energía entonces una parte se tiene que llevar la otra empresa y otra parte se ha tenido que llevar esta empresa si no nos sale las cuentas y por si esto no fuera poco pues además indican que el componente de pérdidas lo multiplican por este factor que es añadir un 67 por ciento adicional a las pérdidas vale total que tenemos pues casi cuatro céntimos más más la cuota mensual que es opcional vamos a ver el caso de plenitud con esta tarifa milán index green plenitud una comercializadora que no me inspira mucha confianza como ya hemos demostrado muchas veces no porque muchas veces te ofrecen una oferta con un descuento pero si te vas antes de tiempo tienes que devolver esos descuentos y está la letra pequeña en el contrato vale en este caso fijaros que la diferencia es bastante grande 140 euros prácticamente contra 90 que diría pvc que luego son 95 porque pvc llega hasta 10 kilovatios y en cambio aquí pues el suministro es de 12 de 12 kilovatios vale entonces lo que sale aquí en potencia 25 euros en pvc lo calculado lo he recalculado yo para 12 kilovatios vale y sale saldría 30 vale una diferencia de cinco euros por eso he sumado aquí cinco euros más simplemente para indicar cómo sería la factura y comparar adecuadamente 140 contra 95 y por otro lado pues lo que indica el bot sería pues unos 78 euros con una tarifa indexada pura 78 contra 140 78 contra 95 aunque evidentemente aquí falta añadir algún tipo de margen aquí lo más gordo como podéis comprobar es el margen por la potencia contratada fijaros de 57 euros a 30 euros que sería en pvc vale en cambio lo que es energía pues de 48 euros pues a 45 algo más que pvc y aquí el cálculo que hacemos es simplemente sumamos el precio de la energía que indican en la factura más el precio de los peajes que también está indicado la factura vale para llegar al precio final de la energía 15 con 89 con 5 en llana y 6 con 8 en valle vale hay que tener cuenta que si comparamos con los precios que saca el bot que serían esto de aquí los precios de la energía en punta en llana y en valle pues hay que tener en cuenta que en esta tarifa de aquí tenemos hay un fin un margen de dos céntimos por kilovatio ahora consumido entonces si sumamos 13 más 2 serían 15 con 1 que comparamos 15 con 8 bueno hay una pequeña diferencia 7 más 2 serían 99 con 5 hay una diferencia y 3 con 7 más 2 aquí 3 con 7 más 2 4 5 con 7 hasta 6 con 8 pues también hay una diferencia vale esto es el fin vale que indica en el contrato más bien quiero decir vale así que bueno en cuanto a precios de energía más o menos cumplen según el contrato y según el fieste de aquí pero bueno hay que tener en cuenta todo no sólo el precio de la energía con su margen y hay que tener muy en cuenta el precio de las potencias contratadas porque es el sitio por donde normalmente te la cuelan vale entonces ya sabéis que hacemos mucho hincapié en esto y tenemos una iniciativa para recoger firmas para evitar que pase esto con las potencias contratadas y que sólo pongan el margen en el precio de energía o a través de una cuota comercial bien y hasta aquí el vídeo de como siempre al final del vídeo os pido la suscripción y que activéis la campanita para estar siempre atentos a las últimas novedades últimos vídeos ya sabéis que vamos a entrar en detalle en las fórmulas indexadas vamos a ver cada componente vamos a analizar tarifa por tarifa y vamos a sacarle los colores si hace falta a la comercializadora que pues no sea muy transparente y tenga algún posible margen oculto o alguna información que no está muy detallada vale os recuerdo que tenemos un montón de grupos en telegram para hablar de todos estos temas y más el canal principal grinch energético y nada más espero tu like espero que compartas al máximo y aquí se despide el clinch energético como siempre pagando y apagando la luz